Lo hice atendiendo también a lo que he venido manifestando desde hace algunos días, meses, que es una posición, un diagnóstico y una opinión sobre lo que tenemos que hacer en el Estado de Coahuila para romper barreras y para superar muchos de los obstáculos para que el Estado tenga una vigencia democrática plena y para que el Estado y la política sirvan a los intereses del ciudadano y no de una burocracia o no de un grupo reducido. Las oportunidades se otorgan y se ganan y el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas va generando una carrera y obviamente en mi caso yo atendí, me siento orgulloso de las oportunidades que tuve. Creo que el principio básico del ejercicio de la democracia es la observancia de la ley y la confianza en las instituciones. Lo que creo que es importante es que la gente vote por sí misma en libertad, sin imposiciones de ninguna naturaleza. Que vote informada, que evalúe trayectorias, que evalúe experiencias, capacidades y que haga ejercicio de un derecho. Gente que tiene sueños, son ciudadanos que tienen derechos políticos y nadie puede impedir que esos ciudadanos puedan ejercer en libertad su voluntad, sin cortapisas y sin ningún tipo de imposición. Los ciudadanos tienen la libertad de tomar decisiones. Yo tomé la mía. No le tengo miedo que voy a entrar a una contienda donde hay reglas, hay disposiciones legales, hay instituciones que garanticen que se respete la voluntad. Lo que no podemos permitir es que la ley se tuerza y me parece que es una etapa importante de mi vida. Me voy agradecido, pero también tomo una decisión atendiendo las circunstancias actuales.